Si tú eres soltera Y estás solita pa' mí Vamos a darnos candela Pegadito ahí, ahí Si tú eres soltera Y estás solita pa' mí Vamos a darnos candela Pegadito ahí, ahí Yo quiero una baby Que cuando yo quiera te pade Siempre ahí Yo quiero una baby Que cuando yo quiera te pade Siempre ahí A que lo haga donde sea Que me modele en su g-string Se quite la ropa Se tira en la cama Y me jale por mi bling-bling La mala Que se dé sus tragos en mamá Juana Que me traiga to' sus panas Y hace una mía sensual Con sus curvas me tiene mal Se le ve tan rico el labial ¿Será que la invito a bailar? Para pegarme por detrás Y dale un buen brutal Me saca el instinto animal Y como una sirena en el mar En la arena la voy a acostar Y bajo la luna llena de agua Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto en mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Es una vaina ratatá Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca había sentido algo Como esto en mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Es una vaina ratatá Tengo que buena actitud Aquí en tu boom 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 Yo voy a darte por tu boom 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 Conmigo te choco mami Tu, 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 tu Si lo hacemos en mi carro Va a hacer boom 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 Ando con mi tanque full Ella quiere que baje pa'l sur Y grita woo 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 con actitud Sorry voy a darte en luz Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto en mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Es una vaina ratatá Ay mami Cuando quieras me llamas Yo te espero en mi cama Ay para hacerte amor Pero darte duro mamá Pa' que sientas el ratatá Pa' la noche Racatá racatá Me haciendo yo Cuando veo tu boom 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 El corazón me hace boom 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 Y no me puedo controlar Y cuando te beso Mira la boca Mira la boca Mira la boca Una vaina loca Es lo que siento yo Cuando ella me toca Me late el corazón Una vaina loca Es lo que siento yo Cuando ella me toca Me late el corazón Como loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto en mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Es una vaina ratatá La vaina Gracias por ver el video.